Bueno, la acomoda es el número 11, Maximiliano Silvera. Le va a pegar el hombre de Cerrito con pierna derecha. Cinco minutos tenemos de esta segunda parte a instancias del VAR, Burgos. Vita penal entonces para el conjunto de Marcenaro. Ahí le va a pegar Silvera. Arimendi se pone enfrente de la pelota. Intenta ponerlo nervioso a Silvera. También sale Gurusiaga. Ahí va a Burgos y le dice a Mondarain, déjamelo a mí. Ya lo saco Arimendi. Le va a pegar Silvera todo lo que se demoró el VAR en dar el penal. Y todavía esto. Ahí se va acomodando el número 11 entonces. Le va a pegar Silvera en el arco de Julio Red y Reycic. Le va a entrar el número 11 con pierna derecha. Tenemos 5.40 de la segunda parte. Puntos vitales para el descenso. Busca Cerrito. Ahí va Silvera. Va a pitar Burgos que dice que nadie se adelante. Ahí pita Burgos. Expectativa en el Francini. Va Burgos. Ahí está Silvera, Silvera, Silvera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Maximiliano Silvera la acarició con pierna derecha y entró allá contra el palo izquierdo del arco defendido por Gurusiaga. A instancia del VAR de tiro penal. Abre la cuenta Cerrito. ¡Gol de Cerrito 6 minutos y medio de la segunda parte de Cerrito. Silvera Silvera la cambió por gol. ¡Gol de Cerrito 6 minutos y medio de la otra parte de Cerrito! Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. Bueno, recién están ingresando los hombres de Cerrito. Obviamente Damián González estaba contra lo que sería la Olímpica en nuestro Estadio Centenario y se tomó todo el tiempo del mundo para venirse afuera de la cancha. Levanta la bola Gentilio, cae en la cabeza del futbolista Guzmán. Ahí la maneja Guzmán. Nathaniel Guzmán va contra la derecha, la va a perder con la marca de Escalone. Ahí se viene Escalone, se va de doble, la pone para Maxi Pérez. Pisa al área. ¡Pérez! ¡Penal! ¡Clarísimo! Penal de Arizmendi que llega a destiempo contra toda la humanidad de Maxi Pérez. Ni lo protestan. Más claro imposible, veiga. Señores, carta de presentación de Maxi Pérez. No lleva un minuto en cancha. Le pusieron la pelota por la izquierda, pisó el área, lo barrió Arizmendi. Penal para Cerrito. Y parece que el partido del conjunto amarillo lo va a sentenciar de los 12 pasos. Otra vez Maximiliano Silvera para rematar. Si lo convierte, cerrá y vamos. Cerrito se lleva tres puntos para su barrio. ¡Dale, Jorge! Jamón y eso, tienda del evento, boutique de chambres, queso, congelados y mucho más. Compras por menor, pagas a precio mayorista, entregas a domicilio. Pedido 099-546-065-Triple-W. Jamón y eso, punto UI. Luco Neumáticos, 36 años atendiendo a tu vehículo con la mejor tecnología y la confianza de siempre. Luco Neumáticos, en rodó, pasando polie. Le va a pegar Maximiliano Silvera, 39 minutos de la segunda parte. Reiteramos lo que decíamos hoy, ¿eh? Puntos de oro para el conjunto de Cerrito en la tabla del descenso. Se los termina confirmando. Ahí está Silvera. Le va a pegar el número 11. Va a pintar Burgos, 39 y medio. Ya tenemos. Va Maxi Silvera. Vuelve a decirle Burgos a los hombres que nos adelanten. Ahí le habla algo a Escoto. Se demora. La ejecución está con los brazos en jarra. Maximiliano Silvera. También el arquero Bruciaga. Va a pintar Burgos. Va a ir Silvera contra el arco de Julio Red y Rey Sig. Va Silvera. ¡Maxi! ¡Silvera! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerrito! Maximiliano Silvera. Con una hoja de calco. Exactamente igual al primer penal. Con la diferencia que esta vez. Guruciaga. Embocó al lado que. Yoteó el número 11 de Cerrito. Pero no llegó. Liquida el partido. Cerrito aquí en puntas carretas. 40 minutos de la segunda parte. Cerrito 2. ¡Torque cero! Otro golazo de fútbol por galaxia. Inglas 105.9. Señores, un calco del primer penal. Como bien decía Pimienta en su relato. La diferencia estuvo que Uruciaga le adivinó la intención. Pero le pegó tan bien contra el palo izquierdo. Que era imposible que el guardameta pudiera llegar. Cierra el partido. El conjunto de Cerrito lo gana. Bien 2 a 0. Créame que la diferencia que existió en el encuentro. Fue superior de principio a fin. Les dijimos en el comentario previo. Que el favorito era Torque. Pero que siempre después de una gran victoria. Podía darse una gran derrota. Hoy Torque está teniendo una gran derrota. Ante un equipo que hasta el momento. Lo ha superado todo el partido. Estás escuchando Fútbol por galaxia. En la 105.9. Con el relato picante de Marcelo Pimienta. Y los comentarios de Claudio Veiga.